me estoy en cola, tú nos corre Marcos un ET, ¿por qué no te unes Marcos? hacer bullying a alguien Marcos, ¿pero por qué no te unes? bueno, en esa casa había mucho malo ya wey, Marcos, ponele al grupo como pregunta como en el grupo y si te contesta Juli como que le dices que, no, ¿quién? ¿cuándo? ¿cuándo? perdona, ¿cuándo? y si te dice cuando que le dices que cuando te hemos preguntado ¿cómo te vas a callar? también, las dos opciones valen ¿cuándo vas a adelgazar? ¿o cuándo te vas a afeitar? ¿o cuándo vas a dejar de vivir? madre mía, tú, el puto Juli que se cree que le queda bien la barba larga a tú y parece que da putasida a su barba, ¿sabes? parece que no se la daba desde hace 10 años ahí tiene que haber más bichos, tío es que le queda como el culo, me parece más gordo, tío ¿a que sí? dice, es que si me tapo la papada y digo, tío, pero si pareces más gordo con la tío, si pareces más gordo con la con la esta, tío hace mucho tiempo que no le veo a Juli así yo no puedo decir nada a ver, tiene la barba en plan como de la barbilla para abajo con súper grande, ¿sabes? ¿eh? sí, la tiene hasta hasta la barbilla más o menos ¿no? por ahí a ver qué malo ha quedado a ver, la explicación es muy buena porque la barba sale de la barbilla también, ¿sabes? la barbilla, joder barbilla, no la tiene como la parte de abajo de la barba como más larga que el resto de barba sí, exacto y le queda como el culo, tío porque parece que es más gordo de lo que es ¿sabes? todavía y dice, es que así me tapo la papada no sé qué ahí déjale, tío, al chaval no sé si lo dejo pero que está engañado, ¿sabes? que se cree que es para una cosa y en realidad no la celulación de mí, tío déjale no sé, tío a mí esa barba me parece tan fea, tío SACAND��고 ¿Qué? ¿Te vienes de fiesta? ¿Edu? ¿La que te va a dar ésta? jajajaja no No, ya no vienes, gilipollas Que tengo examen en dos días Tengo cinco examen la semana que viene Hola, ¿de qué está? ¿Dónde estás, Marcos? Aquí Hola Tú, que voy un 8-1, chaval No me lo creo ni yo Vamos a conquistar puntos, ¿no? ¿Qué, eso lo estoy matando? Tengo miedo ¿Dónde estás, dónde estás, Marcos? Te he perdido Ay, que me sigue a mí ahora Mierda Me ha matado uno con la ametralladora, tú, de un edificio Tú, que me están disparando ¿Jabichu vida? ¿Jabichu? Que se ha envuelto Te acabo de decir que me ha matado uno con una ametralladora Tú, pero solo tengo este arma Tú, que voy a morir He muerto ¿Dónde estáis? Tú, que... ¿Dónde están disparándonos, tío? Es que veo un mazo de disparos y no sé de dónde coño viene Ah, por culo el caballo, tú, se lo han cargado Ah, mierda Espérate, Jabichu, espérate, espérate, ¿eh? A lo mejor puedo ir Está jodido, ¿eh? Mira, hay uno... Todos tumbados y uno con... No, que se ha muerto, se ha muerto Tú, que voy cuarto ¿Pero qué está pasando? Muy, 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 Marcos Ten cuidado, que hay un tanque ahí, ¿eh? Mántalo ¿Dónde está? Tú, dímelo antes y me cojo Joder, tío El motocaballo, tío A mí también Uh, que me han salvado, que me han salvado, me han salvado ¿Qué he sido yo, coño? Oh, gracias Mira el nombre de quien te salva, cabrón Yo qué sé Toma, en toda la boca, hijo de puta Tú, tú, que viene en el tanque A correr Hostia, que me atropella Tú, me han atropellado a alguien En mi cara, ¿eh? ¿Dónde está? Voy a por el caballo, tío Toma, jacan a todo El caballo se está yendo, tío Déjale, tío Quiero ser libre No, no, que se está yendo con el pavo Ah ¡Toma! Cuidao, 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 cuidao ¿Libra? Ahí, ahí Justo Vuelve Puta Gracias Hay otro, ¿eh? Hay un pavo por aquí Ahí, ahí Está aquí Lo he visto, lo he visto Va, va a matar a este Vuelta a la boca Hay dos, ¿eh? Hay dos Tú, el arma El rifle de la caballería Es un hace de bueno, tío Si me revivís, chicos Hostia, si me meto He muerto, tío Javichu, Javichu Revime cuando puedas también Javichu, Javichu Javichu, Javichu Javichu, Javichu Es eso, ¿ves, Javichu? Javichu Javichu Venga, la jeringa esa He fallado la jeringa, ¿eh? Te quería pinchar y no te da, tío Tú, ¿a vosotros os sale como un relojito naranja a la derecha? Cuidado, tú, me he andado por detrás Sí No sé quién ha sido, pero... ¿Eso qué significa, tío? No lo sé, pero algo significa Vale, gracias, Eduardo En verdad Me estás aportando mucho, oye Me estás aportando demasiado Tú a la izquierda, ¿eh? Vienes mazo Javichu, Javichu Izquierda o derecha No, da igual, que está Te van a matar, te van a matar Te van a matar Me voy Javichu 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 No, he muerto, he muerto Hay que nacer otra vez En E, tú Madre mía, tú me has sacado en cuenca, tú Venga, a tomar por... ¡Venga! 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 Que buena esa Este pavo que no le ven Que está ahí, tío Ya, tío No sé Está como en todo el medio, tío No llego, tío Yo a este Me he cagado los cuatro que había Hay más, ¿eh? Javichu Corre, corre Que me he cagado Falta uno, está ahí tirado En el suelo Eduardo, Eduardo ¿De izquierda? Eduardo ¡Que no le mata, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Que no! ¡Pero qué es esta mierda, tío! ¿Qué hace? ¡Pero qué es esta mierda! Si le está pegando con la paga en la cabeza Y no muerto ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo esto grabado Lo tengo esto grabado Esto es un hit clip Espérate que lo grabo yo también Para que veáis la prueba De que le está dando con la puta pala Y no moría, tío ¿Por qué no grabas Battlefield, tío? Los momentos graciosos, tío Los clips estos graciosos Si ya está Haces una recopilación Claro Yo soy tú Y tiene la cámara grabando todo el rato En plan Sí, lo tengo puesto grabando, eh Ahora mismo Y lo que sea gracioso, tío Pues lo recopilas, tío Si, lo tengo puesto Es que pocas, hermano Que poca versión, tío Y pone Muertes tontos en el Battlefield Y ya está Título de tu Si te fueran las grabaciones de la peli No las puedo sacar al ordenador, me parece, eh Me cago en Dios Javi, chúrame, anda ¿Dónde estás? No sé Está muy lejos Joder, hay un tanque Me cago en dos Espera Voy, 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 voy No llego Corre Corre Corre, puta Corre Me acabas poniendo, eh Me acabas poniendo, eh Me acabas poniendo, eh, tú Cómo se aleja de mí, eh No, no, que voy Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué tienes? Ah, no ¿Qué tiene mi equipo? Yo digo ¿Qué coño? ¿Dice? ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué es nuestro equipo? Qué buena esa Que me he caído De nada de equipo Tenemos E Mátalo, mátalo Cuidado, cuidado Tú, tú Vamos a perder C Y D Y E Y todas Vamos a perder todas Aquí no se esquema Segundo, chicos Tú, que alguien se coja El francotirador Esa clave En galas, tío Esto era modo médico Super on fire, tío Mago, venga Eh, eh, eh Eh, eh, eh Estoy muerto, estoy muerto Ah, no, que tú no eras No, no, que tú no eras No, 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 no Cuidado Cuidado Me ha matado uno Javichu O... He ido por esta casa, tío Ah, que me quiero explorar En B o en C En C hay alguien, tío Pero no sé dónde está Uy, tío, detrás Me ha matado al mismo estúpido, tío Está Está en... No sé dónde está En C hay alguien me ha matado Pero no lo veo, tío Un momento, pero a la derecha Mira, Javichu Eh, Edu A tu izquierda En los edificios Hay uno ¿Dónde? ¿Cómo me ha matado? ¿Esos edificios del fondo? Esto es esto ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Por aquí hay algún tonto Si me preguntas dónde ya No sé Tú, hay que recuperar Eh, tú Hostia, es un tanque Tú, el mismo tonto, tío Edu, el detrás Es que, hijo de puta Mira de dónde está Le he matado, le he matado Le he matado ¿Dónde está? Edu, estoy a... Escasos metros de ti Hostia, es que hay un tanque Tú, ahí Hijo de puta Cómo salta He salido ahí corriendo Que da gusto, tú Una puta Me cago en la puta, tío Por fallar los primeros Los primeros tres disparos, tío Uf Tú, pero ¿por qué ¿Por qué no vais a E? Yo voy a E Nadie con el punto nuestro Que está al fondo Tú y ya está Deberíamos ayudar a tomar B En verdad, ¿eh? Y E también Tenemos que recuperar E Pero D está tomado B B de burro Como tú Tú, un acerco enmigo Tú, un acerco enmigo En E Javicho, tú vete para B Va, va Tú, hay mazo en E, ¿eh? No, no vamos a fallar Que va el mazo, tonto Hay como cuatro, ¿eh? Que le mata a la cabeza Ya está, sí, ya está libre esto Cuidado, aquí hay minas, tú Uy Hay más minas Ah, ya está, ya está Tanque, tanque, tanque ¿Desde cuándo en tanque echa Encha las rayamas, tío? Desde ahora Yo no tengo nada para matar al tanque, ¿eh? Aviso Si aguantas Bueno, francazo me llevas la cabeza, tú Me voy a coger el caballo No me lo puedo creer, tío He fallado todos los disparos, tío Joder, me pudo ahí Bájate un segundo de caballo, Marcos Ya voy, espérate Primero voy a ponerme un seguro, tú Ya estoy Espérate, te están disparando Tanque, 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 tanque Tanque, tanque, tanque Al polado, ¿no? ¿Dónde estáis? Este más muerto que tú, Jaichu No lo dirás por mí Te he dicho, este más muerto que tú, Jaichu No lo dirás por mí No, no lo dirás por ti, Jaichu, ¿no? Tú matad al puto tanque que está en el punto E, tío Hay uno a la derecha, tío Vamos a matarle ¿Dónde está? A la derecha del punto E, tío Aquí hay un coche Venga, va, va, va Espera, va, espera He aparecido en B, tú, que lo estamos perdiendo Vale un momento Que lo estamos perdiendo, tío Y si perdemos esto, si perdemos esto ya sé que no ganamos Venga, ya me muero, tío Me ha atropellado un puto caballo Súbete conmigo, Edu Mira, aquí Jaichu tanque, cuidado, tío No, no, que se han bajado todos del tanque, eh Vamos a por ellos Que se han bajado todos Vamos a ir No, el del tanque se lo he metido, eh Ya, ya lo sé Uf Venga Hasta luego Está muerto el tanque, ya Tú, vamos a C, tío Hay gente Hay sobrevivido gente en el tanque, eh, me parece Hay que ir a C, tío Uf, Kamichu me ha salvado Dame vida, anda No tengo Ahora mismo Vale, ya están todos muertos Perdemos de perder Toma, habéis hecho un regalito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, chavales, vamos Tú, necesito munición, tío Tengo un médico al lado, tío No me voy a subir, no me voy a revivir Qué joder, puta Mira, tú, que se puede ganar Que vamos ganando, tío Vamos, joder, chicos, joder Se puede ganar, eh Estamos remontando, tú Vamos, vamos, vamos Si tenemos C, ya hemos ganado Y sin tener C también Ya no quiero perder nada, tío Van mazo por la derecha de C, tú Los descombros esos Ya lo sé, lo sé Aguantad, tú, aguantad Tú me haces reñiga, ¿eh? Me he matado ya ahora mismo No jodas, habéis muerto todos, tío Yo no Ya llego, ya llego Ayuda, tú, ayuda, ayuda, ayuda Pero ¿a dónde voy tú, DC? Voy, voy, voy Tú, ir a hacer que lo perdamos ¿Lo matas? Tú, me estoy inflando en esta parte, tú Tío, el puto médico, por favor Que estás a dos metros, cabrón Ríeme Lo matan Bien, 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 bien Escúchame Vamos Joder, macho, ¿quién me ha matado? Voy, ah, mierda, el de arriba, Marcos, tío Ah, no, el del lado Se ha tumbado, hijo de puta Sí, sí, me ha matado a mí Que iba a ir a revivir y me ha matado Ya, ya, a revivir, hijo de puta Sí, hijo de puta ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Cuida, por detrás, tú, por detrás Nos están quitando a C, eh Hemos ganado, tío Da igual, tío Tú, chaval, miras mi partida, tú ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué me ha pasado en esta partida? O sea, hola Ahora me haré un 0... ¿Pero qué es esto? Ahora me haré un 0,20, ya verás Tú, porque tengo 150 de pin A lo mejor es por eso Porque es lo que no sale el reloj, tú Eh, Marcos ¿Eh? Que ya sé por qué no sale el relojito Porque tenemos mazo ping, no sé por qué Deberíamos estar jugando en un... Una partida americana Algo de eso, seguramente Que el servidor está en América Bueno, yo he hecho otra y me voy a estudiar No tomo un café y me pongo a estudiar Muy bien ¡Victoria! No tomo un café y me pongo a estudiar